Hola amigos sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 35 estamos en la alianza pequeña de Jedi Assassins y pues antes de comenzar pues les recuerdo que dejen su like si todavía no le han dado al like suscríbanse y activen la campanita de youtube para que les avise acá que yo suba video y ahora si comencemos originalmente me había asignado en este camino 13 en el primer nodo perdón camino 6 en el primer nodo contra este Namor con Nimrod pero me acordé que pues tenía una pelea un poco importante en la segunda sección entonces dije bueno me vendría bien tener un poco más de fuerza con Hércules para que pues tenga un poco más de daño entonces en este nodo recuerden que tiene nodo de pinchos entonces al final decidí por activar mejor un potenciador de regeneración que bueno esos casi no se utilizan y pues nada cada vez recuerden que le activas este golpe crítico al enemigo en este nodo y no tienes algún luchador que contrarreste los nodos de pinchos pues vas a recibir un poco de daño directo debido a las espinas entonces al final pues terminé perdiendo 6% de vida solamente que en realidad no es nada y este bueno ahora pasemos a la segunda pelea ya era la segunda sección no me tocaba ninguna otra pelea en la primera sección y teníamos que bajarnos a Apocalipsis en el camino 6 también de la segunda sección entonces aquí utilicé a Nimrod obviamente recuerden que Nimrod es un muy buen luchador es un luchador que anula las eficiencias pues prácticamente de los mutantes los hace pedazos o sea Nimrod contra cualquier mutante es casi casi victoria asegurada a menos que obviamente pelees muy pero muy mal entonces cual era la estrategia conseguir mi yo le cargo yo le llamo carga naranja ok carga naranja para poder aplicarle lo que es el alto voltaje al enemigo y vea nada más un especial 2 y fue suficiente para que prácticamente le quitáramos casi toda la vida a ese Apocalipsis se quedó a 1% de vida y yo así de que no puede ser como no te moriste bueno un besito al final y se murió ahora si nos tocaba bajarnos en el siguiente nodo ahora a un Sauron ok Sauron es un luchador un defensor muy problemático he de decir no solo en estas ligas también en las ligas mayores pero sin embargo uno de los mejores counters es Nimrod ok ¿por qué? porque Nimrod como ustedes saben quita las eficiencias nada más que en este nodo ganan un poco más de eficiencias los enemigos pero pues por eso es que yo había activado potenciador de vulnerabilidad por si las moscas porque recuerden que estaba yo de hecho un poco preocupado porque me utilizó ese especial con un poco de eficiencias activas dije ojalá no me mate pero pues como teníamos el potenciador de sustituible no pasó mayores tiramos el especial 2 y terminó liquidando a ese Sauron prácticamente con Nimrod una vez obtienes especial 2 ya te finiquitas a tus enemigos y bueno ahora tocaba bajarnos a la Kitty, perdón Penny Parker en el nodo de interceptar subjefe del nodo 39 recuerdan que les dije que me venía bien conseguir 2 fuerzas con Hércules bueno para eso es que utilicé a Hércules contra ese Namor al final entonces aquí conseguí la interceptada involuntariamente porque no quería todavía conseguir el interceptar del nodo pero pues eso agilizó un poco para poder quitarle más rápido el escudo entonces aquí ya nada más estaba yo tratando de ser un poco agresivo conseguirla interceptada con Hércules, conseguir nuevamente la furia y aprovechar de que ya le había quitado el escudo para que ataquemos a Penny recuerden que para atacar a Penny tienes que quitarle prácticamente el escudo que tiene porque si no pues se puede complicar entonces nuevamente recuperó su escudo de protección la Penny entonces no la ataco, solamente la ataco en defensa para quitarle lo que es el bloqueo automático que ella tiene entonces es un poco larga la pelea de hechos pero es muy seguro la verdad y aparte pues como teníamos a Hércules disponible dije no pues Hércules rango 4 papá de una vez entonces aquí al final terminamos igual curándonos gracias al nodo local que te da demolición si no la atacas en 6 segundos creo entonces al final terminamos con 100% esa pelea fue super sencilla esa Penny y ahora si nos tocaba bajarnos a Bishop aquí no me tocaba originalmente este Bishop es decir le tocaba a mi compañero con jinete de apocalipsis y arcángel pero al final dije mira sabes que mejor yo le doy mi Hércules está al full aquí yo creo que debí de haber activado suicidas para esta pelea porque vaya que se complicó amigos vieron al inicio de la pelea que pues me terminó golpeando eso fue porque liberé mi defensa entonces a veces ocurre que se le va el 1 el pedo y pues si al final vean nada más ya había hecho yo bastante daño pero si hubiese tenido suicidas habría hecho yo más y vean nada más me termino comiendo ese especial 2 yo así de que no puede ser a la bestia casi me quita toda la vida pero pues bueno al final ya no íbamos a utilizar a Hércules nuevamente entonces pues no había problema ¿no? eh fue un sustito nada más bueno ahora nos tocaba bajarnos al el jefe chavos el jefe nos tocaba bajarnos a Kitty Pryde ok active una prelucha que me quedaba disponible todavía entonces dije bueno vamos a ponerla eh para que mis desventajes hagan más daño entonces dije bueno vamos a ver si funciona o algo pero pues al final la perdí porque no la derribé jejeje y bueno eh Nimrod es un counter nato para Kitty Pryde recuerden que Nimrod quita las eficiencias entonces eh pues prácticamente Kitty Pryde no se va a volver invisible entonces no va a ser ningún problema y bueno aquí ya tenía mis 10 cargas de armaduras lo único que hice es cambiar de nuevamente el de de habilidad y listo tiro el especial 2 le quitamos la mitad de vida eh como teníamos potenciador tecnológico recuperamos poquito más de una barra de poder de vuelta y pues ahora si nada más conseguir de nuevo mis cargas y listo baitear su especial 2 de la Kitty Pryde y bueno ya tengo 8 cargas ahora si cambio al otro modo y listo tiro mi especial 2 de nuevo entra el alto voltaje a ser de lo suyo y pues vean nada más ha pasado menos un minuto apenas chavos y ya tenemos prácticamente muerta a esa Kitty Pryde es súper sencillo con Nimrod la verdad y pues si al final le combinamos el último especial 2 ya para finiquitar y se murió no perdimos mucha vida eh y eso que no tenía suicidas estaba ligeramente potenciado y era rango 3 mi Nimrod era rango 3 si porque al final chavos se viene más gameplay de Nimrod rango 4 ese fue nuestro tercer rango 4 para volvernos pachangones en esta cuenta que tenemos en la alianza pequeña y bueno chavos al final terminamos ganando en esta guerra quedamos con 5 bajas eh yo creo que podemos dar incluso menos la verdad eh ciertamente estamos muy bien eh ya subimos de categoría 3 victorias en esta primera semana eh ya subimos de categoría como les mencionaba estamos en categoría 3 ahora ya tenemos multiplicador por 6 esperemos seguir subiendo esperemos seguir ganando porque nuestra meta como mínimo es Platino 1 y en dado caso que se pueda lograr el sueño de Master pues esperemos y poder conseguirlo eh nuestra meta es conseguir el grado 1 pero pues ya saben que entre más potencia guerrera consigamos más difícil va a ser eh yo creo que si tenemos la habilidad como alianza porque vaya que en la primera guerra hacer 4 bajas en la segunda guerra que si fue un tropiezo grande hicimos 9 pero aún así supimos ganar la guerra y en la tercera guerra ahorita solamente 5 bajas también yo creo que estamos dando muy buen nivel a pesar de ser un poco de categoría un poco más abajo eh yo creo que si podemos conseguir las metas que nos propongamos así que pues enhorabuena a toda mi alianza esperemos y continuemos así y pues bueno esta ha sido la las las 3 primeras guerras de la primera semana chavos espero les haya gustado y sintonicen luego chavos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye